La emblemática banda de rock nacional Bohemia Suburbana conmemoró 21 años de carrera en la industria de la música con un box set con sus cuatro discos de estudio. Bohemia, que a la fecha continúa con cuatro de sus cinco integrantes originales, cuentan con una trayectoria de separación, reencuentro hasta presentaciones en vivo en diferentes ciudades de América y del Caribe. Y un repertorio de más de 40 canciones, muchas de ellas, son motivo de cover en bandas que recién inician sus aspiraciones en la música y son coreadas en donde sea que se escuchen. El box set, el colectorio, fue presentado al público la semana pasada en el que se incluyen los primeros cuatro álbumes de estudio producidos hasta el momento. Sombras en el jardín, mil palabras con sus dientes, sub y Bohemia Suburbana. La banda conformada por su vocalista Giovanni Pinzón, el guitarrista Juan Carlos Barrios, el baterista José Pedro Mollinedo, el guitarrista y tecladista Álvaro Rodríguez y el bajista José García presentarán el colectorio en un concierto para todo el público el próximo sábado en el Gran Hotel de la Zona 1.